Otra cosa más que gracias a todos ustedes, es un placer tener otra vez el Palacio de los Deportes lleno, increíble, muchas gracias, no sé cómo agradecerles. Este evento lo quiero dedicar a todos los Miller Kids, a toda la nueva generación, a todos los papás que los trajeron. También lo quiero dedicar a todos los Patricios que ya no están con nosotros, en especial a un compañero de nosotros que mucha gente de nosotros, otra vez nosotros, conoce, que fue técnico y desgraciadamente lo perdió este año a Sinclair. Mucha banda de por allá la conoce, fue muy conocido, fue un amante del High Energy, que Dios lo tenga ahí arriba. Bueno, me van a tener que aguantar tantito, cinco minutos, todos los agradecimientos. Este evento lo planeamos, pensaban ustedes, pensamos en todo tipo de géneros de música dentro del Italo, del High, que viniera High Clásico, Italo, de todo. Fue un trabajo, la verdad, muy, muy, muy difícil, pero lo logramos y la verdad, gracias a ustedes, porque ustedes hicieron posible esto, un lleno total, el lleno total que, la verdad, como siempre se los he dicho, Patrick Miller son ustedes, Patrick Miller son ustedes, y lo sigo diciendo, yo simplemente soy el representante de todos ustedes, la nena, aquí estamos. Quiero agradecer a nuestro pequeño staff de producción, especialmente a gente que estuvimos cuatro meses planeando esto, a Claudia Vélez, Carlos Moreno, Jair Pérez, Ricardo Guerrero, Yosafán Pérez, Eduardo Tamaño, La Chupis, Sofía, Meanei, Wally Meraz, Victoria, Vipao, Pepe, Los Chagmoles. Estuvimos, estuvimos, todo, durante cuatro meses planeando este evento, para que fuera posible, el próximo año, esperamos que, si Dios nos permite, que se llenen las gradas. Es, 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 es una forma de, que la gente vea, que el género del Jai, el Italo había muerto, en donde están. Aquí estamos, los patricios apoyándolo, y seguiremos. Gracias. Gracias. Quiero dar más agradecimientos a los que, gracias a ellos fue posible este evento, a todo nuestro staff, a Ernesto, a Eduardo Travolta, a Bolo Blanco, Bolo Negro, a Project Ricardo, Juan, a Niño, Marcos, Dani, Ratón, Leonardo, Rana, José Luis, Pollo, Ucrea, José Lo, Rodo, Dorro, otra vez, Soldado, Pantera, Alex Reyes, Coco Reyes, Timmy, Chunga, Moderato, Leo, Oca y Smack. También tengo que dar agradecimientos a la gente de PRG, a la gente de aquí, dos, esa, que se han portado de poca madre. Nos han dado, es, es una buena noticia para, para todos nosotros. Vamos a terminar a las tres de la mañana. A Oscar Vázquez, un agradecimiento muy especial. A Pablo Elofón, que no lo veo por ahí. Nacho, a Juan Carlos Zapata, a Sandro, a Rigger, Richie, Omar.